Hoy os presentamos la gama de entrada de focos de vídeo de Scuba Lamp, también llamada SUPE por sus siglas en inglés. Focos de altísima calidad tanto en construcción como en versatilidad. Nos encontramos con un cuidado empaquetado del mismo, una buena presentación como se merece el foco. Incluye una funda muy práctica para evitar que se os raye la cúpula ni se golpee en el transporte. Una batería que ofrece una duración aproximada de 40 minutos al 100% de potencia, pudiendo alargar la duración hasta casi los 70 minutos bajando el nivel de luz. Un cargador con su cable correspondiente y dos puntas de repuesto por si se dañan las que vienen montadas. La linterna trae soporte de bola para su montaje en un asa de vídeo. Este tipo de focos de vídeo están especialmente diseñados para filmar. Por eso poseen cúpula en el cabezal de la estructura evitando que se estreche el haz del propio led. Así, aprovecha en su totalidad los 120 grados del haz. El SUPE V3K ofrece 5000 lumens y su uso es para vídeo, aun a pesar de que se pueden utilizar como linternas convencionales en lugares donde sea necesario iluminar todo a tu alrededor, como puede ser una cueva. Aun así, el soporte mediante bola, el tamaño y el diseño en sí es para lo que es filmación, fotos y vídeo. En su construcción se emplea el led tipo COP, led de mucho diámetro y que ofrece un CRI de 96. El CRI o Color Rendering Index es una escala que se mide del 0 al 100 e indica la precisión de una fuente de luz. A mayor CRI mejor será la capacidad de rendimiento de color y reproducirá la gama de colores de una escena de una manera natural, tal y como lo percibiría el ojo humano sin iluminación artificial. El V3K ofrece una calidad de iluminación excelente. La potencia del pequeño V3K se controla desde un solo botón. Para cambiar entre las tres potencias disponibles, pulsando 3 segundos el botón se activa la linterna. Después, pulsando de nuevo el botón se cambia de una potencia a otra. El foco tiene tres niveles de potencia y marca el nivel de la batería mediante colores como suele ser habitual. Resumiendo, nos encontramos ante un foco muy versátil, potente, con una calidad-precio adecuada y que ofrece un CRI alto. Es por ello que es un excelente compañero para un setup de vídeo junto a una cámara para grabar las mejores tomas subacuáticas que puedas imaginar. Esperamos que os haya gustado el análisis. Nos despedimos. ¡Hasta pronto!